Yo pensaba igual que vos, cuanto más gruesa absorbe más. Así que los peores días, una toalla finita, ni se me ocurría. Hasta que probé Lady Sun Excel. Lady Sun Excel protege mejor que ninguna. Cuatro veces más delgada, absorbe hasta el doble. Sus exclusivas micropartículas gelatinizan los líquidos. Y su suave maya sec no deja regresar la humedad. Ahora me siento más protegida y seca que nunca. Hasta en los peores días, con una toalla así de finita. Lady Sun Excel súper delgadas. Más limpia, más seca, mejor protegida.